Expertos internacionales también participaron del decimoprimer encuentro de gestión universitaria cuya sede fue Unimagdalena. Uno de esos conferencistas fue el doctor Carlos Schill Mayenberg, quien desde la virtualidad se refirió a la importancia de ser innovadores y a la creación de nuevos emprendedores sustentables para dar soluciones a la crisis climática en el mundo. Hay que crear nuevos emprendedores. Hablamos mucho de la innovación, pero para mí se usa mucho o se habla mucho de la innovación del siglo pasado bajo otras características, otras condiciones. Ahorita tenemos que cambiar el concepto de innovación, tenemos que generar como universidad nuevos emprendedores, tenemos que ver un poco más hacia la resiliencia del planeta, hacia la sustentabilidad, hacia los recursos naturales. Pablo Lara Navarra también fue otro de los invitados al principal evento que congrega a los actores de la educación superior pública colombiana. Ante el auditorio, el español presentó la conferencia titulada Escenarios futuros educativos para la estrategia universitaria. Según vamos evolucionando, no nos permitimos el lujo de ser creativos. Si no sabemos establecer los retos y desafíos, lo único que podemos encontrar es que alguien nos lo imponga a nosotros. Si no marcamos hacia dónde queremos ir, ya vendrán otros y no nos marcarán. La transformación digital también tuvo su lugar en este escenario con la conferencia magistral y virtual denominada Innovación Educativa y el Futuro de la Educación Superior, a cargo del peruano Eddie Morris, quien enfatizó en la evolución de la educación a partir de la pandemia del COVID-19. La tecnología efectivamente no debe reemplazar la creatividad, la capacidad de investigación que tiene un alumno o un profesor. El profesor tiene su parte no solo humana y el alumno también, si no tiene esa parte de conocimiento, es más intrínseco. Esas habilidades, la tecnología no la tiene per se, ni siquiera la inteligencia artificial. Gracias.